Próxima estación terminal Vespucio Norte, combinación a terminal intermodal Vespucio Norte, todos deben descender, por su preferencia muchas gracias Próxima estación Zapadores Próxima estación Dorsal Próxima estación Einstein Próxima estación Cementerios Próxima estación Cerro Blanco Próxima estación Patronato Próxima estación Puente Calicanto, combinación a línea 3 Próxima estación Santa Ana, combinación a línea 5 Próxima estación Los Héroes, combinación a línea 1 Próxima estación Toesca Próxima estación Parque O'Higgins Próxima estación Rondizoni Próxima estación Franklin, combinación a línea 6 Próxima estación El Llano Próxima estación San Miguel Próxima estación Lo Vial Próxima estación Departamental Próxima estación Ciudad del Niño Próxima estación Lo Valle, combinación con Terminal Intermodal Próxima estación El Parrón Próxima estación La Cisterna, combinación a línea 4A y Terminal Intermodal Próxima estación El Bosque Próxima estación Lo Observatorio Próxima estación Copalo Martínez Próxima estación Hospital El Pino Estación Terminal Hospital El Pino Todos deben descender Que no se te olviden tus cosas Por tu preferencia, muchas gracias Se inicia el cierre de puertas 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 Permita bajar antes de subir Tren Ruta Roja Tren Ruta Verde Si no bajas en la siguiente estación No te pares en las puertas Así dejas pasar y no retrasas la salida del tren Cuando bajes, cuidado con el espacio entre el tren y el andén Que tus niños no apoyen las manos en las puertas del tren Cuídalos Ten un viaje más seguro Tómate de pasamanos o manillas Ceder el asiento a quienes más lo necesitan Construye viajes más amables y seguros Por su seguridad, no debe apoyarse en las puertas del tren Al momento de su apertura Por su seguridad, no debe entrar o salir del tren Cuando se inicia el cierre de puertas Para que ellos viajen más seguros Cede el asiento a embarazadas y personas mayores Para un viaje seguro Utilice siempre pasamanos o manillas Aunque estés viendo el celular o leyendo Tómate de pasamanos o manillas Se ruega no sentarse Sin el piso del tren Podrías causar un accidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!